¿Pero por qué? ¿Por qué me asustó así? ¿Por qué me dijo que me iban a robar a mi bebé? ¿Por qué, Carmela? Señora, ya le dije. La mujer que yo vi no era, señora. La joven con la que yo estaba hablando no era. Mire, Julia dice que después llegó otra mujer que tenía el cabello así cobrizo, que era mayor. Que ella fue quien preguntó por su niñito. Otra vez me manda al buzón. Ya estoy harta de dejarle recados a Rodrigo, mensajes y que no se reporte conmigo. Ya lo dijo Rosalena. Mientras Luciana siga hospitalizada, no habrá poder humano que separe a Rodrigo de su lado. Pues, ¿sabes qué? Con cada minuto que pasa y Rodrigo no me llama, más satisfecha me siento de haber tirado al criadito a la basura. A partir de hoy, la Domestika y Rodrigo van a estar marcados por el dolor y la amargura. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Cada noche, cuando cierren los ojos y traten de conciliar el sueño, lo primero que van a ver es la imagen de su escuincle perdido. Estoy de acuerdo contigo porque vivirán con la duda de no saber si su hijo está muerto o está vivo. Al igual que nosotras. Me tiene muy sin cuidado. Yo se lo advertí muchas veces a Rodrigo. ¿Y sabes qué? No me hizo caso. Ahora, que sufra las consecuencias. ¿Quieres que vayamos por tu mamá a la vecindad? No, no. No quiero ir al hospital donde nació mi hijo. Quiero hablar con la enfermera y con la afanadora con las que me dijeron que me lo iban a robar a Rodrigo. A lo mejor ya saben algo. A lo mejor así me acuerdo. Luciana, ya la gente del Ministerio Público habló con ellas y con toda la gente del hospital también. No me importa. Yo quiero ir al parque. Quiero hacer el recorrido que hice. Quiero caminar por donde caminé. A lo mejor, a lo mejor ya sí me acuerdo porque no me acuerdo de nada. Y Rodrigo, yo no pude haber perdido a mi hijo. Yo no pude haber perdido a mi hijo, te lo juro. Está bien, está bien. Vamos. Luciana, yo voy a estar a tu lado siempre hasta que encontremos a nuestro hijo. Carmela. ¿Mora? Carmela, ¿dónde está la afanadora? No, es que hoy no vino. Es un día de descanso, señora. Pero ya los policías me preguntaron todo. Bueno, como a todos los que tuvimos que ver. ¿Pero por qué? ¿Por qué me asustó así? ¿Por qué me dijo que me iban a robar a mi bebé? ¿Por qué, Carmela? Señora, ya le dije. La mujer que yo vi no era, señora, la joven con la que yo estaba hablando no era. Mire, Julia dice que después llegó otra mujer que tenía el cabello así cobrizo, que era mayor, que ella fue quien preguntó por su niñito. Eso está muy raro. Sí, señor, pero yo creo que ustedes deberían de hablar con Julia. Ella fue quien vio a la señora. ¿Dónde está mi hijo? Yo quiero encontrarme. Yo quiero encontrarme. Vamos a buscarme, hijo. Vamos a encontrarme. Vamos a buscarme. ¡Gracias! ¡Gracias! Nego... Nego... Perdón ¿Usted va de veras? ¿Cómo estás? Rodrigo ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Rodrigo? Vengo por ustedes para que nos vayamos Al departamento de Luciana Ella está esperando en el coche ¿Quién es? ¿Quién es? Nos vamos Luciana quiere que esté con ella Usted, doña Magda y Ariche Chaparro No estés triste Y queremos el bebé de Luciana Ella no lo puede conocer Sí lo vas a conocer Porque lo vamos a encontrar Tú lo vas a buscar, ¿verdad? Sí Y no voy a descansar hasta dar con él Te voy a ayudar A lo mejor si lo encontramos Y lo buscamos todos Pues lo vamos a encontrar más rápido ¿Sale? Sale Debemos tener fe Y no perder la esperanza Les ayudo con sus cosas Sí, gracias Voy a... Voy a avisarle a Magda Comadre En verdad necesito tu ayuda ¿Y qué quieres que yo haga? Ayúdame a que Rodrigo venga al departamento Llámalo y dile que me siento muy mal Que llevo horas tratando de localizarlo Y que no me contesta A ver si a ti sí te contesta Dile que venga Que su deber es estar conmigo Que a la doméstica la cuide su papá A mí me tiene que cuidar él Está bien, lo voy a llamar Pero yo no te garantizo que me haga caso Tú lo que tienes que hacer Es meterte a la cama Y finge bien Ay, Gala Tengo cosas más importantes que hacer Que estar de nana de Rodrigo ¿Se fijó bien cómo se prepara la leche? Sí El agua hervidita Pero no caliente Según la medida Le echo las cucharadas de leche Bueno, pero primero me lavo bien las manos ¿Verdad? Pues sí, así mero Mire, de todas maneras Aquí en la lata dice bien clarito ¿Eh? Ahora va a aprender Cómo se le da de comer al bebé Porque pues además No siempre voy a estar yo para ayudarlo ¿Qué tal la zorajita? Está lechula, ¿verdad? Ajá Y los pañales, don Chelo Esos no los compré Estaban bien caros Y para que los use nada más una vez Pues no Mejor corto y lavo los trapitos ¿Verdad? Allá usted Ahora sí, fíjese bien Fíjame también Sí Toma al bebé Con mucho, mucho cuidadito Eso Y de preferencia Hay que estar sentaditos Pues para que uno no se canse, ¿verdad? Sí Eso Entonces le ponemos la mamila en su boquita ¿Mamila en la boquita? Ajá Y él va comiendo solito Ajá ¿Con sonaja o sin sonaja? Ay, cómo cómeme Te doy gracias, Señor De todo corazón Te cantaré en presencia de los ángeles Me postraré ante tu santo templo Daré gracias a tu nombre Por tu amor Por tu fidelidad Porque tu promesa Ha superado tu renombre Tú me respondiste Cada vez Que te invoqué Aumentaste la fuerza de mi alma Que los reyes de la tierra te bendigan Al oír las palabras de tu boca Y que canten los designios del Señor Porque la gloria del Señor es grande El Señor está en las alturas Pero se fija en el humilde Y reconoce al orgulloso desde lejos Si camino entre peligros Tú conservas mi vida Extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo Tu derecho me salva El Señor lo hará todo por mí Tu amor es eterno, Señor No abandones la obra de tus manos Señor mío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdóname 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 Gracias.